¡Hola amigos y bienvenidos a Abricomagnia! El programa para toda la familia que te enseña a hacer las cosas de una manera fácil y sencilla con tus propias manos. En el programa de hoy amigos aprenderemos cómo hacer un trío. Muchos de vosotros nos escribís diciendo que tenéis muchas ganas de hacer un trío pero que no sabéis cómo hacerlo. Bien amigos, hacer un trío es fácil y sencillo. Ya veréis, para hacer un trío necesitaremos los siguientes materiales. ¡Apuntad! Tres personas. Bueno amigos, yo en este caso voy a hacer el trío con dos chicas guapas. Una novia jovencica a que me he echado y una amiga suya. A ver, yo voy a hacer el trío con dos chicas guapas, pero vosotros podéis hacerlo con dos chicas feas. O con una fea y otra guapa, o con una horrible y otra anormal, o con dos chicos feos, o dos chicos guapos. Eso como queráis amigos, a gusto de cada uno. Lo único importante para hacer un trío es que sean tres personas, amigos. Bueno, parece que estas se retrasan un poco. Joder, estoy nervioso, ¿eh? Es otra cosa que tienen los tríos, que por muchos que hayas hecho, nunca terminas de acostumbrarte a ellos. Bueno amigos, parece que nos va a tocar esperar. Ah mira, ya están aquí amigos. ¿Qué hay? Pero... ¿y tu amiga? Bueno amigos, esto es muy común también a la hora de hacer un trío. Que una de las tres personas se eche atrás en el último momento. Pero no preocuparse. ¿Podemos llamar a otra persona? Ya he llamado a alguien. Estupendo, parece que finalmente podremos hacer nuestro trío. Hola. Pero... ¿No te irás a echar atrás ahora? No, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que había hecho otra idea, ¿no? Bueno, que empezamos. Sí, sí, un momento, sí, un momento, sí, sí. Bueno amigos, ya lo habéis visto. Hacer un trío, pero espera un momento, que estoy hablando, ¿eh? Ya lo veis amigos, hacer un trío es fácil y sencillo, pero deja mi novia, espera un momento, que estoy hablando, ¿eh? Hacer un trío es fácil y sencillo, ya lo veis. Hasta la semana que viene, amigos. Pero ya, así, apagarme un poquito la luz, ¿eh? Que me dé menos... A ver, pero tú no me cojas de ahí, espérate, que yo estoy ahora con ella.